Ya han pasado meses de mi última visita. Los jardines de Barpulia me mostraron lo más bello hasta lo más tenebroso. No fue fácil escapar de sus trampas y peligros. Los caminos me jugaron una mala pasada y su servidor fue a parar a las lejanas tierras de Yinto. Recién cuando pude recobrar la lucidez y volver a comunicarme, uno de los dos había ascendido. Dejando un legado que vivirá en todos nosotros. Pero aún así, los dioses nuevamente nos vuelven a iluminar. Algo importante está llegando a Indomus. La idea detrás de la invención. El bosquejo de algo que no fue. Pero de no haber existido, no tendríamos nada ahora. El primer paso hacia algo mejor. Imperius. Buenas monarcas. Tanto tiempo. Volvemos con un video de spoilers. La verdad que han pasado muchas cosas estos meses. La han tenido afuera de todo lo que es Indomus. Pero con la salida de la nueva expansión dije ¿Por qué no hacer un video de spoilers? Así que acá estamos. Primero que nada quiero darles las gracias a Santi. Que me facilito, digamos, unos spoilers exclusivos que se van a poder encontrar en un principio solamente en este video. Probablemente después de que salga ya van a andar circulando por el grupo de anuncios. Y el grupo normal, digamos. Así que nada. Vamos a hacer primero una rápida revisión por los spoilers que ya salieron. Y vamos a terminar analizando un poco lo que son los spoilers exclusivos. Muy bien, empecemos la revisión con Academia de Alquimia. Claramente va a ser una carta importante en lo que será el arquetipo de alquimistas. Se trata de una construcción, coste 2, pergamino dorado. Me encanta. Sinceramente me encanta. Saben que yo tengo una debilidad por poner construcciones en cualquier tipo de mazo. Así que probablemente le esté echando un ojo a los alquimistas cuando ya salgan. Básicamente una vez por turno puedes elegir uno. Tributo a un recurso para generar un golem de fuerza 3. Básicamente a un recurso. Para algo que tiene fuerza 3. O sea, muy bien. Tributo a un golem para robar una carta. O descarta dos cartas para revelar un recurso del tope de tu mazo de recursos. Muy buena carta. Sigamos. Primer alquimista. Brujo del bosque. Dos de fuerza. Dos de coste. Como costa adicional para jugar esta unidad. Envío una carta de tu mano o de tu descarte al abismo. Claramente esto va a tener algún tipo de juego o va a comprar el estilo. Tiene la presión de juego. Elige una unidad o una construcción en juego. Destruye esa carta. Luego su dueño genera un golem de fuerza X. Donde X es el coste de la carta destruida por este efecto. Es pergamino blanco. Y como pueden ver ya. Al lado del pergamino hay una coronita que indica que es la primera edición. Creo que a partir de esta expansión va a ser algo común en las siguientes cartas. Para indicar más o menos dónde lo conseguiste. Imagino que claramente es más importante con las short prints. Pero bueno, sigamos. Caballero austero. Dos de fuerza. Uno de coste. Es una unidad imperial. Saludos a Altuku si está viendo esto. Tiene frenesí. Como no podía ser de otra forma. Y este nuevo efecto que es espectral. El ataque de esta unidad no puede ser bloqueado ni ser cancelado. Cuando esta carta ataque. Si controlas Capital del Reino. Revela un recurso del tope de tu mazo de recursos. Es pergamino blanco. Muy buena carta. A mi me gusta bastante. Que tenga el detalle de tener Capital del Reino. Que es un cartón hermoso. La verdad me fascina. Sigamos. Y llegamos a la primera encarnación. Fuerza 1. Coste 1. Aparición en juego. Elige una construcción o unidad que controle un oponente. Gana el control de esa unidad hasta el final del turno. Un mini Jeshua. Aura. Al comienzo de tu fase de recargo. Si conquista primer jinete. Es la única encarnación que controlas. Puede buscar una encarnación en tu mazo. Y ponerla en tu descarte. Muy bien. Esto conviene con una encarnación que vamos a ver más adelante. Y sigamos. Dos hijos del mismo padre. Coste 1. Acción. Para mi no dorado. Elige una carta en tu enreda. Elige una carta en el descarte de tu oponente. Busca en su mano. Descarte el respectivo mazo. Todas las cartas con el mismo nombre. Y envíales al abismo. Una locura. Como pueden ver hay un par de cartas que tienen esta inscripción. Descripción abajo. Un poco de lore digamos. Me gusta el detalle. Y nada. La verdad que una carta fuerte. Sigamos. Sinceramente no se como se pronuncia. Supongo que es. Eineher. Eineherher. Yo creo que es más Eineher. Pero. I don't know. Fuerza. 4. Coste 2. Importante. De la valquiria. Aparición en juego. Si controlas el Valhalla. Pon un contador de Valhalla sobre esta carta. Luego puedes subir a la mano. De su dueño. Una cantidad de otras unidades. Igual o menor. A la cantidad de contadores de Valhalla que controles. Durante tu fase central. Una vez por turno. Puedes poner un contador de Valhalla sobre esta unidad. Es pergamino dorado. Cartonazo. Creo que hay un poco más que agregar. Espero que no me toquen. Enfrentarme a ninguna. A ningún mazo valquiria por el momento. Acción. Explorar la montaña. Coste 2. Revela el tope de tu mazo de recursos. Y si es un recurso sin efecto. Puedes robar dos cartas. Imagino que con una dimensión. Un mazo con dimensión paralela. Algo para estilo. Que se yo puede dar. Cierto juego. A ver. Teniendo en cuenta que ahora. Va a ser importante tener recursos. Como Umi. Como el Valhalla. Que son sin efecto. O capital del reino ahora también. Tiene un poco de sentido. Pero. No sé. Cero de fuerza. Uno de coste granjero pacifista. Unidad. Inventor. Tiene legado. Como no podía ser de otra forma. Cada vez que una carta vaya al descarte de un oponente. Desde su mazo. O el campo del juego. Puedes recuperar dos puntos de vida. Interesante. La verdad que interesante. Es. Pergamino blanco. Hay que ver. Y acá está. La segunda encarnación. Que es. Guerra. Fuerza 4. Dos de coste. Tiene. Reanimar. Por este combo que estábamos hablando antes. Aparición en juego. Elige una unidad de un juego que controles. Y una unidad que controle de tu oponente. Destruye la que tenga menor fuerza. O ambas en el caso de que posean igual fuerza. Interesante. Verse bien. Además tiene el aura de que si controlas otra encarnación. Tus unidades tienen uno más de fuerza. Imagino que. Es un poco para darle más juego a lo que vendría siendo la porción en juego. Continuamos. Es para menos dorado. Me olvidé decir. Inesperada bendición. Coste 1. Acción. Elige un tipo de unidad. Todas las unidades de ese tipo ganan robustez hasta el final del turno. Interesantísimo. Cuanto menos. Pergamino blanco. Parece. Una buena carta. Sigamos. Fuerza 1. Coste 2. Invocador letrado. Vemos el primer nigromante. Que tiene una aparición en juego. Que dice. Roba una carta. Luego genera un demonio de fuerza X. Donde X es la cantidad de puntos de vida que perdiste este turno. Ahora. Por cada carta robada. Pierdes un punto de vida. Y. Señores. Se vienen los nigromantes. Y va a haber algo extraño ahí. Ya. No sé. Va a ser. Reliquias de varpulia. Coste 1. Armas. Tiene a reanimar. Cada vez que. La unidad portadora de esta arma. Haga daño. Por ataque a un nuevo oponente. Roba una carta al mazo. Ahora. La unidad portadora ha ganado de fuerza. Y es. Para mí no blanco. Una buena carta. Una buena arma. Bueno. Acá vemos el golem. Que es estas unidades generadas. Que estábamos hablando de los alquimistas. Me gusta el arte. Me incómodo ver un gigante. Un viejo, gordo, desnudo. Pero. No. Es linda carta. Me encantan los colores que tiene. Así como. Colores cálidos abajo. Y. Por encima es todo. Frío. Un poco más. Sigamos. Aine. Creación radiante. Fuerza 3. Coste 2. Una ninfa. Tiene que reanimar. Y. La carta dice. Puede destruir. Una unidad de coste 2. O más. Que controles. Para interrumpir una carta de un oponente. A menos que. Pague un recurso. Medio ayudante al reino. Medio nada que ver. Ahora. Cada vez que un recurso. De un oponente. Sea enviado al abismo. O. A la zona de recursos pagos. Ese oponente pierde un punto de vida. Me gusta. La verdad que me gusta. No. No lo voy a negar. Eh. Me encanta el arte. Es una. No. Me voy a. Tirar un piletazo. De decir. Como se llama esta obra. Pero es. Mítica. En fin. Mítica. Eh. El arte. No. No. La carta. Porque es pregamino blanco. Así que. Sigamos. Y llegamos a la primera short print. Que. No es. Rele. Rele. Revelada. Ahí está. Eh. Cuadran ascendido. Fuerza 4. 7 de coste. Y dice. Más o menos. Interrumpible. Y robustez. Aparecen en. Primero. Lo chiquito que es el texto. Por la cantidad que hay. Increíble. Aparecieron en juego. Genera una deidad de fuerza 4. O sea. Vamos a tener. Un token de deidad. Imagino también. Ya quiero ver esa carta. Una deidad de fuerza 4. Con frenesí. Por cada sacerdote y deidad. En tu descarte. Abismo. O sea. Ya se viene un mazo. Mití deidad. Mití sacerdotes. La verdad que me. Interesaría saber algo. Seguro. Tomi ya está maquinando a Fudd. Y Marcos también. Así que. Nada. Vamos a ver que nos depara. Sigo con la carta. Cada vez que un sacerdote. O una deidad. Entra en juego. Bajo tu control. O vaya a tu abismo. Coloca un contador de divinidad. Sobre cuadrán ascendido. Contador de divinidad. Interesante. Aura. Las otras deidades que controlas. Las otras deidades que controlas. Dios. Controlas che. Y controles. Ganan 2 de fuerza. Por cada contador de divinidad. Sobre cuadrán ascendido. Los sacerdotes que controlas. Ganan tributar. Esta unidad. Para robar una carta. O sea. Básicamente. Imagino que arrancas con sacerdotes. Vas llenando deidades. Metes esto. Y limpiás todos los sacerdotes. Que tengas en la mesa. Y nada. La verdad que. Una locura. Es. Pero mínimo. Morado. Pero. Ahora tiene esa característica. Que se puede ver. Que short. No ven que está como. Tenido. Y nada. Un cartonazo. Fin. Naufragos. Salvados. Recurso. Si este recurso. Fuera a ser enviado. Al abismo. Por cualquier efecto. En lugar de eso. Puede descartar una carta. Y moverla a tu reserva. Primero blanco. Supongo. Banty Nifas. Siren Out. No es una locura. Pero. Bueno. De nuevo. Que lindo arte que tiene esta expansión. Me encanta. Otra. Valkiria. Valkiria. 4 de daño. De reglas del tiempo. 2 de coste. Tiene desafiante. Apareció en el juego. Elige hasta 3 unidades que controle tu oponente. Un oponente dice. Puedes regresarlas a la línea de formación. Si controlas el Valhalla. Puedes jugar esta unidad en cualquier momento. Espera. Leí mal. Si controlas el Valhalla. Puedes jugar esta unidad en cualquier momento que puedas jugar una acción. Lindo. La verdad que lindo. Es. Bechi está pensando algo en este momento. Que alguien detenga a Bechi. Muy bien. Espera. Amino dorado. Linda carta la verdad. Y acá vemos. De una vez. El Valhalla. Hermosa carta. Preciosa. Espera. Amino blanco. Cual es bueno. Porque. Básicamente. Si venden tantas cartas de. Un recurso. Vanila. La verdad que estamos. Hasta la mano. Si fuera dorada. Hermosa carta. Pegaso. Deidad. Lunara. Fuerza 2. Coste 2. Atentos. Ininterrumpible. Frenesí. Y espectral. Que decir. Baja. Pega. O sea. No le puedes hacer nada. Ni cometa es. Aparecido en juego. Puedes buscar una deidad en tu mazo. Y ponerla en tu descarte. Ahora. Si esta unidad. Atacó este turno. Las deidades. En tu descarte. Tienen reanimar. Cartonazo. Que pedazo de cartón. Y es. Para mi no. Dorado. Cartonazo. Nada más que eso. Es bien sabido. Es bien sabido que Cuadram. Recibió los conocimientos. Para realizar la alquimia. De parte de Amalami. Y lo transmitió a unos pocos discípulos y allegados. Calamitus. Tomó esos conocimientos. Y los corrompió. Para que algunos alquimistas. Se llevan a su propósito. Creando demonios. Y así. Nacieron los nigromantes. Y si señores. Después de ese lore. Llega. Aprendiz. Luminoso. Cero de fuerza. Dos de coste. Alquimista. La carta dice. Una vez por turno. Durante tu fase central. Puedes elegir uno. Tributo a una unidad. Que no sea golem. Para generar un golem. De fuerza tres. Tributo a un golem. Para subir una unidad. De tu descarte. A tu mano. Aura. Los golems que controles. Tienen desafiante. Madre mía. Madre mía. Qué lindo cartón. Ese. Pergamino. Morado. Es. Interesantísimo. La verdad. Ya quiero ver. Cómo funcionan los alquimistas. Les voy a preguntar. Qué opinan sobre esta carta. Pero. Respóndame. Luego de ver. Aprendiz oscuro. Siguiendo. Más o menos. La historia. Que estaba contando antes. Al parecer. Calamitus. Hizo de las suyas. Y. Y tiró una. Una fake news. No. Eh. Creo estos. Negromantes. A partir de. De las enseñanzas. De Amalán. La verdad que. Eh. Me encanta. Creo que ya lo he dicho. En otro video. Que me encanta. Que el lore. Se meta tan. Con las cartas. No sé cómo. Digarlo. Sin. Que quede como un boludo. Pero como que tiene una. Relación directa. Digamos. No es que el lore está. Añadido nada más. Como que es algo. Casi distante a la. A lo que es el juego en sí. Así que nada. Ahora leemos esta carta. Que al igual que el anterior. Tiene cero de fuerza. Dos de coste. Bueno. Es un negromante. Una vez por turno. Durante tu fase central. Puedes elegir uno. Paga tres vidas. Para generar un demonio. De fuerza cero. Tributa. Un demonio. Para recuperar. Una cantidad de puntos. Igual. De da. Puntos de vida. Igual. A la fuerza de la unidad tributada. Aura. Los demonios que controles. Ganan uno de fuerza. Por cada demonio. En tu abismo. Uff. Uff. La que se viene. Increíble. Que lindo. La verdad. Ya quiero ver. Más cartas de negromante. A ver dónde va a parar todo esto. Y ahora. Sí. Finalmente les pregunto. Qué opinan de estas. Estos dos aprendices. Tanto el luminoso. Como el oscuro. Y quiero ver su. Opinión en los comentarios. Muy bien. Esto ha sido. Esta pequeña vuelta. A los spoilers. De. De Indomus. Un placer ser. El heraldo. De los spoilers. Así que nada. Probablemente estos días. Estén un poco. Inactivo. Porque tengo. Unos parciales. Pero. Alguna vuelta. Me estaré dando por tabletop. Y. Como no. Por el grupo de whatsapp. De nuevo. Le doy las gracias. A. Santi. Y. Y. Un saludo fuerte a todos. Los monarcas. Y que. Espero que esta comunidad. Siga creciendo. Porque. Se lo merece la verdad. Todo este juego. Todo. El trabajo que han hecho. Los chicos. Y nada. Que. Pueden pasar cosas malas. Pero. Siempre vamos a estar acá. Como comunidad. Y nada. Poniendole. El pecho a todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.